Estaba jugando Free Fire tranquilamente con mi escuadrita Y me cayó un enemigo del cielo ¡Ratatatatata! ¡Lo reventé! Me fui en moto a cazar a una escuadra Dormí a uno con la Wupiki Y a otro con la Bison Ayudé a mis compas en un combate lejano Y segundos después este enemigo me apareció en la cara ¡Me asustó! Y terminé la jugada con la M60 Suscríbete si quieres saber por qué me molesté Fíjense, aquí estamos todos juntos Pero Antro y Boom deciden irse en carro Y esto fue lo que dije Lo llegan a matar, loco, me va a molestar, eh Segundos después mueren los dos Y nos dejan contra un montón de escuadras Y como era de esperarse por irlos a revivir Me hicieron un sándwich Dos escuadritas ¡Ah, qué buena lanzada! Quedó Yankee solito y lo desaparecieron Like si te molesta que tus amigos se separen